Yo voy rimando amigo y no entro hardcore Me considero es mejor Es ronda libre, vos sos el descalibre Y tengo el calibre a tu cabeza de un francotirador No entiendes que vas rimando Te va a matar, esto te va a desconcentrar Te vas pa' Córdoba ¿Cómo pueden comprar al descalibre de una basota Contra un arma que no tiene pólvora? Te va a rapear, solamente te tiro la estructura Dice 1985, estamos en esta época Hoy sufrí la dictadura Te va a mostrar, solamente que te duela Te voy a demostrar como rapea la vieja escuela La secuela, pedile ayuda Pero a tu abuela soy un sargento violento Me considero Videla ¡Tiempo! 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 Dice de la dictadura Date cuenta Que yo me considero en ruedas ni estructuras Siempre con mi mordro Y una destreza Raperotrucho Compete con vos ¡Ya me da pena! ¡Aplausos, loco! ¡Aplausos, loco! no me falta un huevo para aincmar en esto yo me muevo dices que soy de internet, que culpa tengo idolatros raíz把 tu mamá sube vídeo nuevo Solamente cuando las Waar Instrumentales se me siento en la cultura yo tengo mucha altura, ductura pero voy a romper tu estructura, corporal solamente en tu estilo se le va dice que de la Naturarte no se va con passar es la Literatura cuando llame me diga que esto es muerta ¡Pá tu Mamá! es el Harzote çar barrasande solamente vengo y llave al Cristerio Llamen a la mamá de este que lo venga a visitar No te va a matar, solamente voy diciendo hago improvisación Pero mirándole la cara creo que es para sanar y no conseguimos cajón ¡Un partido en la tierra! ¡Un partido en la tierra! ¡Un partido en la tierra! ¡Un partido en la tierra!